bueno hola hola gente acá estoy intentando en el modo historia el trofeo explorador como ven ya tengo casi todo el mapa descubierto y la manera supuesta de obtenerlo es ir marcando estas zonas como esta que se ven así todas oscuras tenes que pasarla lo mejor lo que yo les recomiendo es el berra con el berra hacen todo rápido y la idea es ir sacando esto tienen que fijarse una cosa a veces le pueden aparecer lugar en el mapa que ya acaben que ya estuvieron o se ve un poquito igual puede quedarles por acá alguna parón chiquitito de esos entonces no te va a dar el trofeo sino lo yo por lo que veo pareciera que no tengo ninguno de ellos pero hoy si me encontré con algunos chiquititos acá apenitas se notaba pero tenés que ir porque si no no te da el trofeo es el único trofeo creo que del modo historia no he ganado por porque nunca me dediqué a buscar a hacer el mapa vamos a ver estoy con con trevor en un berra la idea es vamos marcando y vamos recorriendo ahí a donde está el el lámparo en ese y lo que hacemos es mirar para abajo con él con la cámara así para que se vea todo entonces si no que nos den el trofeo porque vimos la zona ahí ven estoy mirando la montaña pasen dos o tres veces por la misma zona así ven que que no hayan pasado por un costadito se hayan esquivado el lo transparente ahí se ve toda la parte de la montaña por lo general lo que falta mirar son arriba de las montañas ahora vamos a mirar cómo está ahí ven toda esta zona ya la hice ahora vamos por esta chiquita también importa todos esos pedacitos chiquitos también que molestan después para que te de el trofeo ahí está le echamos una ojeada bien que se note todo que se vea bastante del mapa ya sé que es para acá adelante así que ya paso una vueltita por acá arriba seguimos seguimos mirando así con la cámara lo más que podemos porque también es difícil a veces para girar se te puede inclinar del avión y te podés ir estamos bien ahora ponemos la pausa y otra vez nos fijamos a ver ahí está ha ganado el trofeo explorador de zona andrea y no sé por qué me lo dio antes porque esta zona ven me falta pero digo la idea es básica tienen que ir buscando los lamparones que haya hay uno que va a estar acá en forzancudo que van a tener que pasar yo pasé con el avión dos o tres veces bien contra la pista de aterrizaje y se me borró todo lo que tenía oscuro no entiendo por qué me lo dio antes pero bueno igual ya que estoy lo voy a desbloquear todo también otra cosa no se engañen que cuando le pongan el punto les puede hacer eso que hice yo ahora ponen el punto y desaparece la parte oscura pero no no se confíen de que está hecho porque desapareció pásenle por arriba porque lo más probable es que cuando quiten el punto ya esa zona se vuelva a poner oscuro justo esta parte yo había estado en esta parte porque es la parte que sale el fantasma de la muchacha a ver 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 si subo uno para mostrar los ovnis porque también yo tenía otro canal y en el otro canal están los videos de los ovnis que son fáciles de ubicar así que les voy a ir subiendo para que para que tengan hay uno que está abajo del agua otro está arriba de por zancudo y el otro hay una parte que que si ustedes se acuerdan hay gente que pintó en una montaña pintó una nave espacial y hay un extraterrestre dibujado bueno justo arriba de esa parte está el el ovni del FIB pero para mí sin lugar a dudas el mejor ovni es el el que está arriba de por zancudo que es el ovni el negro que además pega como unos chillidos cuando te lo acercas bueno gente la idea era mostrar como se obtenía el trofeo de ese ya les digo que voy a subir de los ovnis lo más probable que haga ahora uno de un ovni primero voy a desbloquear toda esta parte que me queda oscura para que no me quede nada oscuro y ya está ahí miro para abajo ese trofeo me faltaba y tengo casi todo y nunca por no hacer esto que es una tontería andar en un avión por arriba de esto bueno gente los dejo como siempre suscríbanse den like inviten amigos les agradezco siempre por estar hasta luego 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 hasta luego